El calor y algunos fenómenos meteorológicos como los huracanes y las inundaciones fueron usados por Gabriel García Márquez para ambientar sus relatos, tanto en sus novelas, cuentos y notas periodísticas. A propósito del décimo aniversario luctuoso de este escritor colombiano, el investigador Adalberto Tejeda Martínez impartió la charla La meteorología en la obra de Gabriel García Márquez en el auditorio de la Facultad de Instrumentación Electrónica, en la que abundó cómo es recurrente en obras como La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, algo que desde la segunda mitad del siglo pasado notaron críticos literarios y escritores como Mario Vargas Llosa, el uso de la meteorología. De soledad termina en el gran huracán que destruye Macondo, pero apareció también la obra periodística y en la obra periodística es que pude rastrear cómo fue incorporando poco a poco los materiales porque como reportero le empezaron a tocar, le empezó a tocar cubrir cuestiones meteorológicas, desastres en Colombia, etcétera. Y luego los adopta completamente y ya se los mete a las notas sin necesidad periodística, digamos, sino con un afán de ambientación meteorológica literaria. La charla estuvo dirigida a estudiantes de distintas carreras mostrando cómo la ciencia está presente en las diferentes manifestaciones artísticas. Además de hacer este vínculo con otras áreas como la literatura, especialmente hoy, porque además tenemos entre el público muchos seguidores de la obra de Gabriel García Márquez. Hemos detectado que en todas las áreas, en todas las artes, tanto en la literatura, que es, bueno, básica en la ambientación en muchas obras, como en pintura, en música, etcétera. Entonces es muy importante para nosotros acercarnos a estas otras áreas desde su enfoque. Gabriel García Márquez, considerado el padre del realismo mágico y uno de los principales exponentes del boom de la literatura latinoamericana, murió el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México, dejando un gran legado a la literatura. Apenas este año se publicó su última novela de manera póstuma. En agosto nos vemos. Héctor Juárez, RTV, más noticias.